Se convierte en el técnico más joven en ganar dos Copas de Europa como 40 en el partido, lo superando en un ritmo. Tenía 47 el año pasado cuando ganamos el Inter de Milagro. Objeto de deseo de Nassim Moratti en el Inter. Él dice que cada vez se soltamos a esos días. Estás más cerca que el partido en el principio. Estás más bien, ¿no? Bueno, es claro, como comentábamos, ayer en esa entrevista en Baseta de los Pueblos decía que él dificulta que Guardiola tenga una carrera muy larga, la presión que hay en el entorno y lo que significa, lo que representa estar al frente de este equipo. Pero el mérito lo contamos en la tradición para Guardiola, más allá de cualquier concepto de juego, más allá de cómo juega su equipo, es eso, mantener viva esa mentalidad ganadora, competitiva de sus jugadores, de que pasan los títulos, pasan los años, y este Barcelona mantiene intacto ese ámbito de triunfo, de gloria. Bueno, pues vamos a ver, por todas las semágenes de la primera campeona, ¿cuántos canones habría que ser juntos para llegar a ese fútbol? ¿Verdad, muy bien, en la corrida? Ciento siete, ¿no? Ciento siete canones, y le ponen acá también para guardiola que le entrega a Cataluña, y vemos a, nuevamente, los jugadores foráneos, tienen una bandera de su país, en ese hecho cada vez más habitual, David Viña con la de Asturias, con la comunidad autonómica asturiana, siempre es un tema muy de actualidad en España, ¿no? Sí, mucha gente criticó eso, que se veían banderas de Cataluña, pero no de España, de hecho, cuando hacíamos, ustedes escuchaban antes que el speaker, el emisionado interno, gritaba, vizca Barça y vizca Cataluña, o vizca España, cuando aquí entramos en una polémica que realmente, bueno, por ejemplo, nos tocaba y nos ahondaba demasiado, porque ellos también saben, pues, el tema regional y político existente en España. Aquí está Martiano Alcántara, está Keita Poyan, que la primera vez que se perdió a Bento de la temporada, pero jugó algunos minutos en partidos pasados. Sí, estando en la órbita de un cambio, de hecho, suena para ir a Villarreal con Giuseppe Rossi, el Barça aparentemente tiene atado al italiano. A Felae, Messi, por ahí viene Pinto también, y Jeffrey, atención al de amarillo, ¿el ha nacido en Venezuela? No, de lucharete no. El último que va a nacir en la media será Puyol, porque es el capitán, siempre sobra, o sea que el reservador capitán para ser entonces el que levante la copa, como ya le hiciera Puyol en 2006, allá en Francia, en aquella final cuando le daban al Arsenal, como le hicieron hace dos años en Roma, y ahí está, aunque detrás de él está Vidal. Mira, creo que le van a... Le pusieron la banda Vidal para que le levante la copa. ¿Qué es esto este? Hace dos meses y medio se conocía que tenía un tumor en el hígado, lo dejaron, salió bien, está jugando y va a levantar la puerta. ¿Qué es mi corazón? Se lo estaba hablando, seguramente lo estaba hablando. Se lo está. ¡Avidad levantando la copa de Europa para el Barça! ¡Avidad levantando la copa! ¡Avidad levantando la copa! ¡Avidad levantando la copa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!